¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy nos toca regresar con Super Mario o dice que ya tenemos varios rato que no jugábamos este juego porque miren, si se dan cuenta ya tenemos un chingo de juegos de lunes de aventura que tenemos que hacer ya no sé cómo le voy a hacer, yo creo que tenemos que acabar uno ya rápido, rápido, rápido no sé a cuál le vamos a dar velocidad, todavía nos faltan los truquitos bueno, en fin, en fin, es un cagadero con el lunes de aventura, yo no sé qué voy a hacer pero bueno, hoy nos toca seguir con Super Mario Odyssey y nos habíamos quedado en que habíamos llegado al planeta de la comida, si mal no recuerdo porque ya tiene años que no lo jugamos, ¿verdad? y según esto, ahí habían robado el Bowser y los conejos estos, el estofado de no sé qué madre entonces vamos a ver si podemos rescatar el estofado del cohete mechado, ¿no? ¿Qué te digo yo? El cohete mechado para que no se lo robe para la boda y si este es el primer video que ves en este hermoso canal, lo único que tienes que saber es que aquí hacemos gameplays lunes de aventura, viernes de terror, hoy como lo puedes ver es lunes de aventura y si te gusta el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos para que cada vez seamos más y más gamers y pues vamos a ver qué sigue con esta historia de Super Mario Odyssey sí, muy bonita, muy linda, muy hermosa vamos a ver sí, miren, hay brudas en busca de la buena cocina, ahí nos habíamos quedado ok, sí, mira, se van a robar el cohete mechado, está allá arriba, ya lo vi mira, esa es la olla del cohete mechado, ya lo vi ay, no, y mira, creo que aquí hace un chingo de calor y yo con mi ropa esta, ridícula, ¿eh? ok, a ver, vamos, vamos por aquí, ¿qué es esto? ah, ok, 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 los puedo patear ok, a ver, ven, tamarindo ay, no, tamarindo, ven ay, no, sí es cierto, que les tengo que aventar mi sombrero, ¿verdad? ok, bueno, no importa, no importa, no importa déjenme ver primero qué es lo que hay en estas cositas ah, mira, y de alguna manera puedes pasar ahí, a ver, le puedo aventar mi sombrero no, no, verdad, no, ok, bueno, no importa no importa, no importa, no importa a ver, ven, te voy a poseer tu cuerpo eso es, y, ándala, ahí está, eso es esto se cae, no, verdad ok, y, ándale, eso es eso es, ay, hay que ser donde estos jitomates no, 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 ahí vienen no, no, ay, ay, Dios mío ay, ya los buenos de aquí no pueden pasar ok, bueno, este, ¿cómo le hago para...? para... ¡ah, oye, oye! no, 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 ya, no, 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 espérate, espérate, aguántala aguántala, aguántala, aguántala ahí está, ahí estamos ay, me falta un tamarindo hijo de su madre, fue el que maté ahí está, vamos por el otro tamarindo rápido rap, a ver, no, 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 así así la cámara, eso es y... ¡no, mames! no, mames, no, mames, no, mames, no, mames, ahí estamos No, 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 para el otro lado Eso es, eso es Eso es Ay, cabrón, ay, cabrón Ay, estos dejan una salsa de tomate No, 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 a ver, cálmate Cálmate, podemos hacerlo, podemos hacerlo Turbo, podemos hacerlo Ay, ahí estamos, ahí estamos Muy bien, muy bien, perfecto, perfecto Vamos por el otro tamarindo que nos hace falta Hola, tamarindo Mira, venimos para acá porque vamos a hacer Un cuarteto con la doña tamarinda De fresa, ¿verdad? Ay, qué horror Las estupides Ay, córrele, eso es, perfecto Perfecto, muy bien, muy bien Pero ahora sí vamos por nuestra doña tamarinda Sin que estos jitomates Nos ataquen, eso es Eso es, muy bien Ay, no mames, no mames, no mames Cálmense, cálmense, tamarindos Cálmense, cálmense, cálmense Eso es, ahí estamos Hola Hola, tamarinda de fresa ¿Cómo estás? Y ya tenemos nuestra primera Energiluna Ahí está Ahí está Perfecto, romance sobre la lava Se llama esta energiluna A ver, antes que nada ¿A ustedes los voy a matar? Ahí está, ya los maté Sí, mira, porque la verdad es que no me daban nada de confianza Estos Estos tamarindos, ¿verdad? A ver, ahora sí Vente para acá Vente más para acá Eso es Eso es Eso es Estos los puedo poseer Ah, no, nada más los puedo matar Ay, siento que ese Esa salsa de tomate me va a hacer algo Ahí está Eso es Muérete Ya, ya, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok 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 Ok, muy bien A ver, entonces ahora vamos para acá Ay, esta la puedo matar o la puedo poseer No sé A ver Ven para acá Hija de tu madre ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, maldita? Ven Eso es Ay, soy una flama Soy una flema Soy una flema A ver, a ver Aguanta, aguanta Eso es Perfecto Y ahora Aquí me sale Ah, ya No puedo andar No puedo andar en el En el piso Ok 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 Oigan Este mundo Ay, ahí están los conejos Estos Ok Ah, ya no estás Formando el todo menso Ese pentejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hi, hi, hi Nos robamos casi todo el cuete mechado Para servirlo en el banquete Nupcial del jefe En cuanto acabe contigo Regresaré al volcán Para comerme lo que quedó Se me hace agua a la boca Ándale Ok Ah, y ya tengo que pelear con este cabrón Ok Ok No, hombre Claro Por supuesto que tú te acabaste todo Uy 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 Ahí está Eso es Agarra las monedas Agarra las monedas Agarra las monedas Uy 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 Eso es Cálmate 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Eso es Hace así para que Todas las de tu alrededor Eso es No, para el otro Eso, eso, eso Eso es Eso es Dale Eso es Perfecto Muy bien Agarra todas Agarra todas Agarra todas Agarra todas Mira la vista desde arriba Sí funciona Sí funciona Ahí funciona Muy bien Límpiale el desmadre Límpiale el desmadre Límpiale el desmadre Límpiale el desmadre Eso es Eso es Eso es Ay Ay, 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 ay Ahí venía Ahí venía Vamos Mario Por el amor de Dios Compórtate 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 Sé digna Ya, ya Ay, ay no Ahí viene este hueso Dale, dale Para que Para que todo el desmadre Alrededor, idiota Ay, míralo Pendejo Mames A ver Para allá No mames Pinche Mario Idiota A ver Pendejo Te están diciendo Ahí estás Ay, qué estrés Qué estrés con este Este sí me estresa mucho Porque Alvienta la megambrea Mario es medio pendejo Yo lo hago así Para que le dé la vuelta Y no le da la vuelta Me lo lanza para adelante Todo mal, todo mal Pero ve Mírate Ya tú estás todo enfermo Todo enfermo Lo bueno es que la energía luna Nos regenera toda la vida Pero te pasas Mario Te pasas de veras De veras De veras te pasas Ay, en esta sí nos piden Un chingo de lunas Ok, muy bien Y ahora Ay, ya, ok Se nos abre el puente Y ahora sí ya podemos Entrar bajo las Quesorracas ¿Qué son Quesorracas? Algo que tiene que ver Con el Queso Quesorracas Eh, Quesorracas No me suena a algo Una palabra Este Eh No, no me suena a una palabra Que exista No, para nada Este, Quesorracas O sí existe la palabra Quesorracas No lo creo Eh, pero les iba a decir que Este mundo se ve muy Ah Feo O sea, me gusta el concepto Del mundo de comida Y así, pero Como que yo digo ¿Qué es esto? Al tenedor Eso Ah Y como los de la ciudad De 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 Nueva Donk Ok Este, no les sé que este mundo Se me hace O sea, está feo No del concepto Sino como que del arte ¿No? Como que ve Es como que ahí Degradado Medio raro Las formas Ni son formas Las texturas Ni tienen texturas Yo hablando En diseñadora Verdad Obviamente Pero como que ve O sea, ahí como que Está muy Al aventón Aparte Esa parte de allá Es como romana Griega Y luego acá Ya es comida Y la forma de la comida Le digo Son como polígonos No es como comida real Como que dijeron Como que se lo encargaron Al becario Y Si, no sé Raro, raro Me siento raro Me siento raro Pero bueno O sea, pero está lindo Está lindo Bienvenido al monte Del 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 isobio Del isobio Hogar de las mejores Sobreos del mundo Me encantaría enseñarte El mundo No, me encantaría enseñarte El lugar Pero como podrás ver La cosa está aquí Ah, ok Entonces no me vas a enseñar Nada, maldita perra Venedora Plaza perra Mira, estamos en la Plaza perra Qué perra Ok A ver, hola Hola, dime A ver Este paga rojo Salió de la nada Y se adueñó De nuestra olla De cohete mechado Y justo cuando íbamos A preparar Más de cohete mechado Todo el mundo Te estaba esperando Ok Y ya no pueden Hacer su cohete mechado Ok, ok Me da mucha tristeza Que ya no puedan Hacer su cohete mechado El cohete mechado Quiero dar a ordenado Ah A ver, ok Vamos a ver aquí Qué es lo que hay Bajo las quesorrocas Ah, mira Ahí es donde tenemos que ir ¿Dónde estoy? Estoy aquí Nada más Tengo que ir por allá Por allá Salto, salto Ahí hay una flema Flama Por ahí me salto Por allá Por allá Por allá Y ya llegué Ok, perfecto Y de este lado ¿Qué más hay? No, no, no ¿Qué más hay? ¿Qué más hay acá? Ah, mira Mira tú Por ahí ¿Cómo llego por ahí? A ese lugar Creo que Creo que por aquí Hay un pasillito ¿No? Por llegar Bueno, no importa Ah, no Escaleras Escaleras Veo escaleras Escaleras De allá Sí, las veo Las veo Y por ahí ya llego Ok, muy bien Y ahora Y ahora Pues ya nada más Ahí veo una crema de champiñón Sí, una crema de champiñón Y pues ya Ok Muy bien Muy bien, gracias Ok La carne está abandonada En la mesita Ok, ok Muy bien Estos dos andan De que con su carne Su carne Su carne Aquí nada más Me dejan entrar Así estoy vestido Para la ocasión Solamente Solamente me dejan entrar así Ok Déjenme ver primero Que hay en esto Porque en esto Siempre hay algo A la madre Eso A ver Oigan No sé si se dan cuenta Pero Mario Siempre Ay, mira una luna Siempre saca mi peor vocabulario Ah Hija de puta Y me la pusiste hasta allá Ok Ok Pequeña bastarda Muy bien Muy bien Ok A ver Miren por acá Yo les decía Que podremos llegar allá Pero Ajá Ajá Miren, miren, miren Miren lo que acabo de encontrar Esto aquí Ay, eso es Y ahora Trángala Eso es Muy bien Y ahora Para acá No, no estoy aquí pensando En la inmortalidad Del cangrejo ¿Cómo crees? No, nada más Estabas diciendo Bien pendeja Bien pendeja Tenedora Pero mira Yo no soy quien Para juzgarme Listo Ahora vamos para acá ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Escalar la montaña Solía ser panjito Pero ahora el camino está No, pero ahora el camino Hasta la olla Está completamente desmoronado Es imposible subirle a la cima A menos que vayas volando Por tu cuenta O hablamos de algún pájaro Ok ¿Y esas pinturitas qué son? ¿Qué son estas pinturitas? Pues nada A ver, ¿tiene algo que decir? Ah, ese pájaro que me dice Dónde están las lunas ¿No? Eh, no Todavía no Eh, a ver A ver ¿Tú qué más tienes que decir? Ok ¿Ves ese trozo de carne? Ja No sé por qué pregunto O se salta a la vista Por suerte El pajarraco ese No es tan abusado Pero seguro Quiere tardar en verte Cuando me hagas Y lo va a robar Después de lo que quieras Ok, ok Eh, y tú ya me dijiste Y tú tienes algo que decirme ¿Qué es el...? Ah, es un cucharón Pensé que era un orbe metálico Que flotaba Oye, si encuentras nuevos No se fijan los en la olla No importa, si son dorados De hecho, es mejor si son dorados Ok, nabos dorados Nabos dorados Debemos de buscar Eh... Eh... ¿Qué es esto? Sí, mira, mira, sí Aquí estaba el nabo El nabo Sí, se nota Luego, luego A ver A ver Eh, ¿cómo lo lanzo? Ay, tu pendejada No seas... Cabrón A ver, sube para acá Sube para acá Y ahora Ahí, 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 ahí ¡Eso es! Ah Monedas Monedas es lo único que me da A ver, por aquí debe haber alguno dorado Según esto Ay, mira Aquí está el dorado Aquí está el dorado Un nabo de oro Nabo dorado Muy bien Muy bien Ay, no, Mario Por favor Y ahora sí Dale Esto Ya, ya Gracias Una energía luna Aquí me la puso ahí luego Luego, nada más Yo creo que si toco la olla O si me meto a la olla Me voy a quemar, ¿verdad? Porque está la crema de champiñón Con nabo ¿No? Ahí Muy champiñón a ella Y tú Tú ya, ¿verdad? Sí, el trozo de carne me decías Ok A ver, Flema Flama Hola, Flema Flama ¿Cómo estás? Me quedaré aquí para agarrar todas las monedas Gracias Eh, eh Mira, Flema Flama Se supone que debo de subir Para acá Ah, ah, ah Pero a ver, antes Antes que nada Antes que nada Déjame agarrar Estas Estas están acá Eso es, gracias Y luego Y luego Y luego Ok ¿Qué es esto? Ah, mira Sí puedo entrar Aquí puedo subir Sí, sí puedo subir Mira, nada más A ver, ahora la de acá Aquí puedo subir Pues sí Puedo irme para allá Ok, ¿qué es el escalón? Bueno Como que una columna De 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 lava De baba Para subirme al otro lugar Ok Y aquí Pues nada, ¿verdad? Ok, perfecto Muy bien Y ahora ¿Puedo subir por la pared? No, ¿verdad? Eso hubiera estado padre De que pues pueda subir por la pared Porque pues también está hecha de Flema ¿Verdad? Ah, ok Son, son, son Ok, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo A ver Déjame partir Para acá Eso es Ahora voy a ir para aquí Esto es Y ahora voy a ir para este Aquí Muy bien Sube, 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 sube Y... Ahí estoy Ahí estoy Ok, ok Ay, no Estos pendejos Ay, no Cálmese Cálmese Muchachos Cálmese Ok, ok Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ya entendí Ahora me voy a venir para acá Eso es Ahí estoy ¿Tú qué tienes que decir Tenedor? Necesitamos usar la carne de allá arriba Para terminar el cohete mechado El problema es que estoy seguro De que el pajarreco Intentará robársela ¿Quieres saber cómo hacemos Para que sepa riquísimo? Pues la salpimentamos muy bien Antes de ponerle a la olla Ok Ok Consejos de cocina Claro que sí Son muy útiles siempre A ver Tamarindo, tamarindo, tamarindo Espérate Porque seguramente por aquí Has de tener una morra Que te anda buscando Y tú aquí Haciéndote pendejo Con tus amigos ¿Verdad? Yo te voy a ayudar A buscar a tu morra A ver Ok Está de aquel lado O sea, no la morra Pero Ay, ya no puedo Subirme Ay, maldita sea Ok Bueno, no importa A ver No, no, no Carajo ¿Cómo? Ahí está Ahí está Ahora sí Corre, corre, corre Eso Y corre, corre, corre Eso es Ahí está No, pues creo que no No había morra tamarinda Entonces Por acá, por acá Tengo que irme Por acá Eso es Bien, así Y ahora Por acá, por acá Eso es Eso es Esto qué Es un cacho de queso Ok, ok Pero mira Yo quería justamente Estas Ay, cabrón Caraja Sube Eso Ahora Ahora sí Llevámonos para allá Para donde sale la carne Después que me he echado Este A ver Y estos pendejos Ay, estos güeyes Me cagan Ok Así Así voy Voy Ay, pendejada Así me dio Órale, Mario Órale, Mario Órale, Mario Ah, no mames No mames No, no, no Uy, uy, uy Con Y 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 Dale, dale Este pudo Ahí sí Ah Fíjate Con esto puedo destruir El queso Ay, ahí viene el pico De Dante Este cabrón No, no A ver, a ver, a ver Puedo destruir El queso Que estaba De este lado Fíjate que sí Ok, a ver A ver, déjame ver Que hay en el queso De acá Te voy Te voy Te voy a destrozar El queso Ah, mira Ok, ok Una puerta sombrera Como la otra Que vimos Allá atrás ¿Verdad? Sí A ver Dale, dale, dale A la chingada A la chingada Ay, no, no Pero dale, dale bien Dale bien Ahí está Ahí está Ya le dimos bien Ya le dimos bien Ya le dimos bien Y déjame destruir Este queso Que está por aquí Más cerca Ay, carajo Más cerca Más cerca ¿Por qué no puedo? No está padre Que no le puedas dar Objetos Que estén muy cerca ¿De qué se va a tratar Este? Ah, muérete Muérete Pendejate Ah, aquí se aparecen Otra vez Ok No, no A la vez Te vas Te vas Te mueres Te vas Te mueres Ahí está Ya, ahora sí Ahora sí Vamos a terminar Este Esta chamba De aquí Vamos Rómpele 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 Todo el queso Rómpele Todo el queso Eso es Eso es Mira, ya ves Aquí abajo Hay moneditas De estas Frutivaya moneda Frutivaya moneda Eso es Mira, ya tenemos Varia frutivaya moneda Listo, dale a este Esto es Perfecto Ya, ahora sí Ya destruí Ya te destruí Todo el queso Ah, hijo de la chingada Deja de molestar Y ahora Supongo que este Lo debo de romper Con mis sartenes Ay, cabrón No, no, no Espérate Espérate, compadre Ven No 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 Ok, no Ahí vas a chingar La madre Vete de aquí No, no No lo debo de romper Con sartenes Este A ver Vamos a destruir Este queso Destruye el queso Pero bien Eso, eso, eso Ah, mira Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Lo que tenemos que hacer Más, más Destruye estos dos Que tal que ahí hay algo Tú no sabes Qué es lo que Ah, carajá No había nada Bueno A ver Y ahora sí Vamos a deshacernos Eso es Ahí está Eso es Muerte a la pierna Y ahora sí Jalamos esta palanca Y ya Ok Muy bien Muy bien Ya tenemos esa luna Ok Y ahora Ay, tú otra vez Ya 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 Muerte 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 Pentejada Ahí está Ok Ahí está Tenemos otra luna más Bajo las quesorrocas Claro De queso y de rocas Fíjate Fíjate Que qué Lógica Tan Perfecta ¿Verdad? Sí Ok Clavado en la olla Del volcán Ok 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 Muy bien Tenemos que ya llegar Al pajarraco ese Con el puete mechado Ok A ver Primero vamos a hacer esto Senda a la meseta del tazaco Tazaco es lo que le ponen a las tlayudas ¿No? Tazaco sí Es la comida Es como la cocina La carne De bajar Ay Fíjate Y aquí ¿Y aquí dónde tengo una tlayuda? No Aquí yo no la veo No Pues ¿Dónde está? A ver A ver ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Agarra una flema flama Eso Ven 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 Eso es Y nos saltamos para acá Eso es Eso es Y ahora Ok Fíjate nada más Fíjate Nada más Ay Ay Casi casi me quemo Quítate Quítate de ahí Pendejillo Míralo Ay Ay No 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 Te vas a poner a correr como idiota No mames No No Ya 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 Ay Me quemé Y ya No pasa nada Míralo 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 Ay Dios mío Ya Cálmate No te quemaste No te quemaste Ahí estás Eso es Muy bien Enciende el faro en el islote Muy bien Tenemos esa Uy Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Ay Flema flama Ahí está la flema flama Ok Y ahora Pongo que teníamos que venir para acá Y luego venir para acá A ver Déjame ver qué hay aquí Déjame ir rapidísimo 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 Ah mira Monedas ¿Qué es eso? Ah ok Pero primero voy a agarrar la moneda Moneda por aquí Moneda por acá Moneda por delante Moneda por detrás Muy bien Perfecto Ya tenemos 26 Eh Monedas de frutita Ay Ay Estas me ponen nervios Ok Vamos 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 Bien Vamos Bien Vamos Bien 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 No No Pendejada No Ah Qué mala onda Hombre A ver Espérate Otra vez Ok 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 Vamos Ok 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 把它 Ok Ok Oye Es que se mueve mucho esta flema flama Ay Uy 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 Ahí está Eso es Ah Mu Muy bien Muy bien Ya tenemos otra luna Lunera Eh Notas Nadando En la lava Ok Y déjame activar Esta banderita Para que Pues ya no Ya 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 Aquí estamos Y vamos Y aquí no hay nada A ver, ¿tú qué tienes que decir, don Tenedor? Yo estoy aquí para arreglar las grietas que se da rápido Tengo pésima suerte porque No puedo pasar sin pegarme en el coco Ojalá hubiera una buena manera de hacer mi trabajo sin lastimarme Ok Y te pegas siempre Ah, y tienes que arreglar las grietas Ok, yo te voy a ayudar, mira Aquí es que Tienes que tener un movimiento de pasiva poderosa Este es el movimiento de pasiva poderosa Te das un centón y ya arreglaste la grieta ¿Viste? Entonces ahora te pasas de este lado Tienes que esquivar los chiles Estos chiles Mira, ya los viste, ya los viste Que más bien son como pimientos, pero... ¡Ah, la madre! ¡Ay, ay, ay! Falta una, falta una, falta la de allá Esta, esta falta Sí, claro que falta ¡Ay, no! Me falta otra seguramente A ver, ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? Falta alguna otra grieta Esta, falta esta grieta Aquí está Le damos ¡Eso es! Y sí, mira, ya nos dio otra luna ¡Qué bonita, qué bonita que nos dio una luna! Muy bien ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es el castillo de Peach? A ver No, tiempo, 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 tiempo O sea, sí voy a ir Pero déjame primero ir por mi energía luna esta Que, mira Me costó, este No, no, no mucho trabajo No, no mucho, pero pues Cantidad, ¿verdad? Ahí está Reparación de grietas Muy bien Ya nos hacen falta Menos lunitas Todavía ni hemos ido a derrotar Al pájaro ese que se anda comiendo El puete mechado A ver, pero Este es el castillo de la princesa A ver Nunca había visto ninguno de estos Bueno, creo que sí En el reino mexicano Y se parecen a los cuadros De Nintendo 64 justamente De cuando te metías a los mundos Así eran Te metías a un cuadro enorme Ese está chiquito Pero los otros eran enormes ¿Qué lugar? ¡No mames! ¿El reino champiñón? ¿Qué hace aquí? Hola Siento no estar en casa He ido al castillo de Peach Espero que no fuera nada urgente Yoshi ¡Yoshi! Oye, sí es cierto Yoshi hace mucho tiempo Que no sale Casa de Yoshi Ok ¡Ándala! Ok ¿Y cómo se supone Que llego aquí? A ver Por aquí debe de haber Esto No, no, no Esto Ok, 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 ok Mira alrededor Acerca Sí O sea, no está igualito Vaya Pero Se parece al de Nintendo 64 Y En algún momento Llego aquí Ay, yo espero que sí Yo de verdad Espero que sí Porque, no hombre Revivir tan gratos momentos ¿Verdad? Cuando yo jugaba a Nintendo 64 Nunca lo tuve Pero en casa un amigo Lo jugaba Ay, el castillo Bueno, ya Claramente Claramente No puedo No puedo llegar Para allá Saltando Porque me voy a matar Bueno Fue bonito Mientras duro Fue bonito Ok, regresémonos Ahí está Otra vez Al reino del cohete mechado Listo Ya Ya llegamos Se llama reino de los fogones Pero Reino de los fogones Suena medio de tono No, reino del cohete mechado Reino del cohete mechado ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro, claro Reino del cohete mechado Ok Y ahora Flema, flama Ahí estás Y ahora ya Ahora sí Ya tenemos que irnos para acá Bueno, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Solamente quiero ver rápido ¿Qué es esto? Solamente hice una ¡Ah! Ya, listo Perdón, perdón Por andar yendo A donde no me llaman ¿Verdad? Por andar yendo Pero miren El truco solamente Es no acercarse demasiado A la orilla Solamente De que tú Pon aquí Aquí Eso es Eso es Eso es Ahí estamos Mira ¿Qué es esto? Ok A ver Aquí no había entrado Ok, ok Es un reto Es un reto Sí Vaya Que es un reto Y no puedo usar Mi sombrero Porque me está Riendo la puerta Ok, ya entiendo Uy, uy, uy Uy, 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 uy Ay, pendejada Ok, ok, ok Ahí estamos Ahí estamos Una, dos y Atrás Eso es Eso es Eso es Ok, ok, ok Uy, uy, uy Ahí está Ahí está Muy bien, muy bien No hay nada acá No Ok Esto gira Ay, mi sombrero Pendejo Si es cierto No manches A ver, entonces A ver, vente más para acá Eso es No, 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 no No, pinche Mario idiota No agarren las monedas Me valen verga las monedas Tengo que ir para allá Yo creo Ok, sí ¿Y aquí qué es? Nota musical No lo voy a lograr ¿Cómo era? Era así ¡Estrácale! Eso es Ahí está Pero sí Bien, güey Ahí está Ya, listo Ah, mira Fueron poquitas Fueron poquitas Muy bien Muy bien Y uno, dos Y trácale Eso es Perfecto Ahora agarra la luna Muy bien Notas en la pista Este estuvo Creativo Y lo suficientemente fácil Como para Ah, es que el pendejo del Mario Siempre se agarra de las orillas No te agarres, idiota No 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 mames No No Ok, ok Hay que burlar a este pendejín En lo que se da vuelta Eso Ay, no No, no No, no Ah, pinche güey Pendejo Mario No mames No Y siempre es cuando ya Ya se volteó Esa madre Ah Listo Ahí estamos otra vez Ahí estamos otra vez Mario No la vayas a cagar No la vayas a cagar Eso es Eso es Calma Calma Eso es Eso es Todo bien Todo bien Todo bien Ay, cabrón No Ah Chingada Verga Listo No lo logré A la verga Me mataron Muchísimas veces Y pues No pude No pude No pude No pude No pude Me desesperé Y lo mandé A la chingada Pero Vamos a la misión principal Que es la que nos atañe ¿Verdad? Que es la que Tenemos que hacer ¿Verdad? Sí Porque Es la que tenemos que hacer A ver Mario Oh, dale Ahí se te lo Eso es A huevo Muy bien Muy bien Y ahora Y ahora Vamos a subir por aquí Eso es Si subimos Si subimos Ahí estamos Ok 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 Ay, qué bueno Que no tenemos el control Ese feo Que se iba para un lado ¿Se acuerdan? Mario Mario A ver Puedes Puedes ir como lento Sí Pero no tan lento Como me gusta A la verga Vete Vete Eso es Y ahora Vamos para acá Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Y también Agarra este tenedor Ahí estamos Eso es Meseta del tazajo Fíjate Y ahora Qué Ah Ok 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 No Ok Como es Aquí Ahí está Ya Perfecto Saltar Ay Ándala Ok Ahí estoy Soy una carne Ya me vio Ya me vio Ya me vio La pájara pinta Ok Ok Es que estaba en sal Fíjate Si se estaba deshidratando la carne Ahí viene la pájara pinta Ok Ahí está bonita Quiero un peluche de esa pájara pinta Con sus ojos todos virolitos Ok Y ya me va a echar al cohete mechado ¿No? Ok Ahí está la energía luna Muy bien Ándala Ok A ver Vámonos Vámonos Por partes Vámonos por aquí Vámonos por acá Eso es Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Esto no 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 tiene nada Nada de dificultad Más que tu propia habilidad ¿Verdad? Como El reto que no puede pasar Pero les vale verga Ahí está Mira Tiene estos trozos de mantequilla Que no se han derretido Y Voy a saltar Yo creo que para atrás Una dosis ¡Trácale! Eso es Muy bien Multiluna Ya la tenemos Creo que la pájara pinta no era mala Creo que solamente Pues Estaba cocinando Estaba cocinando Y los tenedores Clavado en la olla Del volcán Muy bien Y ahora No, si es mala Se encabronó Se encabronó De que le agarramos la luna Ay, fíjate Ok Cálmate 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 Pájara pinta Cálmate Ay, ay, ay Ay, ay Oh, ándale Ok No hombre Ya se nos va a calentar la olla Pero cabrón Pero cabrón Y ya nos regresaron todo Todo lo que hicimos No bueno Escalando la cascada de magma Ok Este mundo está larguito Está bastante larguito No está como los otros Mira, le tienen que poner algo Salimos volando Y acabamos aquí Para mí que ese volcán Está enojadísimo Y el volcán sigue haciendo erupción Ok Bueno, ya regresamos acá Esto no estaba A ver Déjame agarrar a este tenedor Y Ay, ay, ay Ok, ok, ok No mames No mames No mames Ay, ay, ay No mames No, espérate, espérate Ya Ahí está Ahora sí Y ¿Y ahora qué? Ok Ok Aquí hay esa cosa Y aquí hay Nada Ok A ver Déjame agarrar a este espantapajor Ok Ay Ay, no, no, no Lo vi mal Lo vi mal Perdón Ah Ah, no Ahí está Pero el huevo Carrera tiktok De los fogones Muy bien Hasta me emociono tanto Que buco la cámara Este, este A ver Vamos para acá Vámonos Para acá Uy, cabrón Ahí está No, no, no No, déjate ir Ay, qué tiktada Suéltate Eso Mira un corazón Que ahorita no necesito Pero bueno Se agradece, ¿verdad? A ver Flema Flama Sí, Flema Flama Vamos a agarrar Estas monedas Que me quitaron un chingo Cuando me morí Muchísimas veces En el reto ese ¿Verdad? Mira que hay un túnel Por el cual yo puedo pasar Vaya, qué conveniente Ok, 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 ok Vamos a llegar a la alberca Que está de ese lado La alberca de lava Pero fíjate que quiero yo Ir de este lado Quiero yo ir del otro lado Ahorita me voy a meter A esa olla Eh, quiero venir A Ese queso no estaba ahí ¿Quién se ha llevado Mi queso? Listo Ya tengo 35 moneditas Ahora sí Este, este pendejo ¿Qué hace? Me lanza bolas de fuego Ok Y llegan bastante lejos Parece que sí A ver ¿Tú qué tienes que decirme? Oh no Cuando fuego tan fuerte El hichote esquillito Se va a quedar sin caldo El cohete mechado Sin caldillo No inventes Tenemos que hacer Que deje de hervir Pero no podemos llegar hasta allá Nuestro Nuestro cohete mechado Está condenado No, no, cálmate No pasa nada Amiga tenedora Oye, aquí Ay, qué bueno Que se dio ¡Es las madres! La explosión destrozó No te preocupes No te preocupes Ahí está A la verga, vete Eso es Muy bien Ahora sí Déjame destruir Te voy a destruirte el queso Te voy a destruir Te voy a derretir el queso A ver Ah, no No te puedo derretir el queso Con eso Ok, muy bien Ok, y ahora Aquí había Esto estaba como bloqueado ¿No? Sí, para acá Sí, es cierto Uy Uy, pendijo No mames No, no, Mario No, no, no Ya, ahí estamos otra vez Es que este güey salta muy Muy, muy, muy fuerte Ahí está Ya encendí estas dos Ah, fíjate Ok, y ya me dan Otra luna Luna, luna Enciende las dos flamas Porque sí ¿No? Porque ah, güey A ver, ¿y qué más? Por aquí me puedo pasar Sí, sí puedo Sí puedo Ok, ok, ok Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Muy bien Déjame matar A estos güeyes Eso es Muérete, muérete Eso es La tamarinda ya agarró a su chacal Ya tiene pareja Ok Ahora Ahora lo que voy a hacer Es matarte Porque tú en algún momento Me mataste Adiós Y quiero una flama Una flema flama Flema flama Porque Fíjate que me dijeron Que por acá se puede pasar Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Eso es Y ahora ¿A dónde llegamos? Ah, ok A esta parte A esta parte Muy bien ¿Y de este lado qué hay? Ok Más moneditas Ay, moneditas Porque necesito comprar Ropa Ropa de aquí Oh Ok Puedo destruir estas cosas Fíjate Nada más Ok A ver A ver Vamos a tratar De destruirlas todas Para ver si nos dan Algo O alguna luna Se vuelven a regenerar No verdad Porque imagínate Que yo las estoy destruyendo Como pendejo Y de repente Se están regenerando Y yo si De ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no termino nunca ¿No? Ok Ok Y pues Ya Eso fue todo Eso fue todo A ver Aquí hay otra Mira Aquí si hay bastantes monedas De frutita Y si las puedo alcanzar Fácilmente Muy 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 fácilmente Ok Creo que esas piedras No te dan nada Entonces voy a dejar De romperlas Perdón Porque ya me dio hueva Y porque no hemos llegado Al 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 volcán del cohete mechado Y pues Y pues Pues Ay puedo correr Mira puedo correr Con este Ahí está Ay Fíjate Ok 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 Déjame primero Correglar aquí Isla punto de sal Ok Y ahora necesito otra Aquí está Flema flama Flema flama Ven Ven para acá Flema flama Ahí estás Gracias Flema flama Y ahora Y ahora ¿Qué? ¿Para dónde? Creo que por aquí Puedo llegar Sí a huevo Ahí está Pero antes 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 que nada Mira por aquí Me puedo ir A A A este Yo supongo que al volcán Pero 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 Quiero Ah Maldita sea No puedo llegar por ahí Pero quiero Este Darle ¿Cómo se llama? Darle su ropita Mario Por aquí no tiene ropa De aquí Del calor A ver Vámonos 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 Por acá Eso es Oigan Algún quesero Yo necesito Algunos de ustedes Para que me ayude A destruir un queso Que anda por acá Ay lo maté No No Ven para acá Ven para acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay no puedo ir para acá Con el quesero Este A ver rápido Nada más Déjame destruir Este queso A ver Así 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 Eso Vamos Destíame todo el queso Destírenlo No 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 quiere No quiere Ok Yo creo que sí llego Y una Dos y Tres Ay no 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 iba a llegar De todas maneras Lo sacrifiqué Sacrifiqué Al 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 Señor Este Que cero Del sartén Si No No puedo Ok Pero Este Déjenme ir a comprar algo Aquí rápido Miren No me tardo en nada Hola Este Primero te voy a comprar a ti A ti Sí Bienvenido Gracias Gracias Quiero 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 una luna Sí La compro Porque siempre compro la luna De todos los lugares Gracias Y ya 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 Tenemos nuestra luna Ay sí Tienen todos los sombreros ahí Fíjate No me había dado cuenta A ver ¿Qué más tienes para mí Para comprar? Tienes Estos Que no me gustan Este Un traje de pirata De payaso Ok 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 Creo que voy a querer El de El de El de El de El de Mario desnudo Sí Quiero el del Mario desnudo Eso es lo que buscas Sí Claro que lo compro No hombre Gracias a ti Gracias a ti Ahorita no lo voy a cambiar Gracias Sí Gracias 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 Y ¿Qué más? No tienes cositas ¿Verdad? Así como Memorabilia No No tienes Y ahora voy con tu compañero Este Gracias Sí Ando buscando Otra aquí Para aquí Para este Miro Ah Es de chef Ok Es de chef Gracias Sí Me lo voy a cambiar Gracias Yo sé que se me ve increíble Ahora este Muy bien Sí Claro que lo compro No hombre Gracias a ti ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya Y ahora Ay mira Tenedores de souvenir Inspirados Plato de verduras Me quedan 29 Esta es una estampa Las estampas están medio pendejas No creo Creo que está más bonita esta Sí Un plato de verduras Sí Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo compro Sale un envío urgente A la odyssey Ok Ya Gracias Ay mira Y soy un chef Claro Claro Por supuesto Que soy un chef Pensé que iba a ser Algo así Como que de Calor O de Lava Volcano Algo así Pero no Soy un chef A la verga Las habas Bueno Ahora sí Ya podemos ir Yo creo que Usando una flama flema Usando la flama flema Podremos llegar Yo creo Yo supongo A alguno de los destinos Que tenemos que llegar ¿Verdad? Entonces nos metemos aquí Nos metemos aquí Eso es ¿Lo puedo voltear? No Ok A ver Volar Ándala Ok Hasta el otro lado Hasta el otro lado No se va Ok Y hasta arriba de esto Hay Hay una Una luna La acabo de ver Ok Ok A ver ¿Aquí qué hay? No mames No 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 Uy Cabrón Casi la cago Ok 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 Me puedo Me puedo Bajar de la flema Flama Y puedo Este Puedo Ay no Me empiezan a chingar Ustedes Güeyes A ver A ver No No lo necesito Me vale perega Ustedes Ya me voy a la chingada ¿Dónde está ¿Dónde está la otra Aquí estás Hola prima Flama Vengo por ti Gracias 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 Si no porque por aquí Yo había subido En algún momento Ahí está Ahí está Ya voy otra vez Para el volcán Para el volcán Para el volcán Aquí estamos Mira Esas no las he agarrado ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe? Creo que es el tou Creo que sí Ok A ver Y ahora Vámonos por aquí Ay esta pendejada No No manches No ¿Cómo le voy a hacer? Esta vieja me va Ay no mames Ay como el Mario Se pone todo idiota Cuando le dan Oh a ver ¿Qué es esto? Si se pone todo idiota Cuando lo queman Ay se me va a dar Fuera Ah mira Les puedo regresar Su 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 Plema Vete para acá Vete para acá Eso 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 Acuérdate Mario Nada de movimientos Erráticos Los movimientos Erráticos No son padres Eso es Y ahora Ay Pendejo No hay más carne Por aquí Todo está en el quesado Ah por aquí No es por donde Tener que subir Malta sea ¿Es por dónde? Ah creo que es por el otro lado Sí Sí lo es Ok A la verga Ahí estoy Levántate Levántate Idiota Eso es Ahí está Uy casi me quemo No manches A ver Y como puedo Como puedo Navegar por Por estos jueves Igual y puedo De que Túmbala No No pude Ok Entonces Vamos a agarrar Esta otra flema A flama Nos venimos Para Ay no No Ahí está Ya estamos Otra vez Con esta flama Ahora sí Vas a saltar bien Gracias Gracias por saltar bien Como se debe Ay por aquí No puedo No Sí debo de poder A la verga No No Bueno No se puede Pasar por aquí A ver Entonces Ay no ¿Cómo le hago Para llegar allá? Ya no sé Ya se me acabaron Las ideas A ver A ver Necesito pensar Este ¿Para dónde hay que ir? No madre Para allá arriba creo Ok A ver Necesito uno de los que saltan mucho Para poder sacrificarlo Vengan para acá Vengan para acá Feliz Eso Tú te mueres Tú te mueres a la verga Creo que se viste Todos los quesos Perdón Sí porque por aquí Por aquí ya vimos Que destruimos este queso Y no pasa nada ¿Verdad? Sí no Ok a ver Entonces Eso es Ahí estamos A ver Y ahora Yo supongo Yo creo Yo me imagino Que ha de ser Que por dónde Oigan estoy entendido Ahora sí No sé Para dónde ir Para allá Ok Es por allá Por allá Ya vi Ya vi Ya vi Ya veo Ya vi Ok Y ahora ya no puedo pasar por ahí Maldita sea Maldita sea Ya Por aquí estaba la entrada Ok Ay vale Así es una vueltesota Bueno no importa Ay Fíjate Este sí Sí la carne La carne Tú puta madre de la carne A ver Vamos 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 Gracias Gracias Flema Flema Gracias Voy a agarrar más de estas Porque el pinche traquecito de baño Me costó mil varos Y solo es un calzón Y hay otras que están más padres Y no cuestan tanto ¿Verdad? A ver Voy a ir rápido Porque Ay No manches Mira ahí Mira pues Luego luego ahí No inventes Pero yo por quererme ir para Sí sí me acuerdo Esta fue la primera Vertiente que tomé Por aquí me metí yo A ver Es acá Fíjate Fíjate si es acá Ahí está Métete Eso es Ok Por ahí voy a subir Ok 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 Ahí estamos Ay A la verga Métete Métete de aquí Muérete Muérete Chingadera Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Venimos por aquí Lento Lento Porque tú Saltas medio Alotado Se te ve Luego luego Que estás muy alocado Ay por aquí Puedo entrar A donde yo había visto Que podíamos entrar A ver Quítate Ay Ay Un manojito Un manojito 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 Ven Ven ¿Por qué ¿Por qué rebota Tres monedas? ¿Qué dices? Ok Podrías ganar Tienes energía Luna Ok 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 Vamos a jugarlo Tres monedas Diviértete Diviértete Las maquinitas Laza tu gorra Con precisión Para ponerlos En la fila Ya entiendo Ya entiendo Luna La luna Viene después Del corazón rojo Ok Ok Entonces Una Dos Y Luna Ahí está Eso es Una Después del corazón rojo Luna Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Después del corazón rojo Y Luna Casi no le doy Después del corazón rojo Eso Eso Ok Ok Luna 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 Después del corazón rojo Déjame Me acomodo Déjame Me acomodo Ahí vamos Ahí vamos Eso es Ok Moneda rojo Luna Moneda rojo Luna Ahí está Huevo Maquinitas Del reino De los fogones Ok Las maquinitas También ganas Este Luna Si es cierto No Nunca lo había hecho Ok Bueno Ahora si Llevámonos de aquí Oigan Y me quitaron Mi bonchecito De dinero Que poca madre Eso no se nace Pero miren No me importa El único camino Hasta la cima Es a través De esta cueva Ah Con razón Con razón Fíjate que yo no podía llegar Por donde yo quería llegar después Ay aquí no puedo lanzar mi sombrero Y este pendejo me anda lanzando Sus sarténes culeros horribles Ay idiota Ahí estás Ahí estás Vamos a agarrar todas estas Vamos a ver si aquí no hay nada Que nos interese No Y la flema flama Esa nos ayuda Pero pues aquí es mal Ok A ver y ahora Ok voy a ponerlo de lado Así de lado Para subir Para montarme en el elote Y aquí vengo Ay aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Calma Mario Calma Calma No para Ya 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 Calma 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 Me queda una vida Por favor que aquí me salga un corazón Por favor Por favor Ay a huevo Uff 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 Ay si me quiere Si me quiere este fuego Porque me dio un corazón Gracias No sabes Gracias Ok Andala Ok Ok No puedo ver para allá arriba No Muy bien Bueno a ver Antes Hola Flima Flama Yo sé que vienes a ayudarme Pero antes de que a veces no hay nada aquí Porque normalmente aquí me esconden cosas Aquí siempre me andan escondiendo las cosas Me las mueven Y no Ok Ok Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí estamos Eso es Eso es Eso es Ahí vamos Ya llegamos Ya llegamos Y ahora vente para acá ¿Qué es esto? A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Oh ya veo Oh ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo No Si es payaso A ver Otra vez Para acá Para Súbete Súbete idiota A ver Ay pinche Flama Venga A ver Ve Ni sabes que haces Ni sabes que haces Súbete a esta Súbete a esta Ahí estás Ahí estás Ya Ahí estás ¿No? Listo Ahora te vas a subir a la de allá Ven Ahora ya no me veo Ahí está Vamos Eso 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 Y ahora vente para acá Eso Ahí está tu sombra Ya ves Guíate por la sombra Guíate por la sombra Eso Y ahora vente para acá Eso es Muy bien Muy bien Ahí está Su salto de esta flema Plama está medio pendejo O sea está como muy Muy arqueado No sé cómo describirlo Me pone de malas Sí Me pone de malas Me pone de malas Porque ves como de que Ay voy Ay Ve Hizo un saltote enorme Y la distancia No 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 es tanta ¿Ya vieron? Ay Pero bueno Ahí está Ya aprendí esa madre Ok Y ahora ya Otra energía luna Ya Ya me puedo largar de aquí Y su pinche ¿Cómo se llama? Fuete mechado Ya me va a agregar ¿No? Porque pues Yo ya tengo lo que quería Ya tengo lo que necesitaba A la chingada Ok Y ahora ¿Y ahora qué sucede? Ok Si abre el camino Cara a cara Con el chefarraco Ok Ok Tenemos sí que matar A la pájara pinta Muy bien A ver Vamos pues Vamos pues Vamos pues Mira Estas ¿Qué les puedo hacer? Nada No Aquí debo de prenderlas Sí Debo de prender estas Ok Pero luego Ah ya sé cómo Ya sé cómo Las puedo prender Disparame para acá Eso Eso Un poquito más para acá Eso Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eso es Y ahora la de acá Y ahora la de acá Eso es Yo creo que un poquito más Para acá Un poquito más Ahí estamos Ahí estamos Eso Dale 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 Ahí va Ahí va Ahí va Eso es Otra luna Otra luna Que ella Claramente No Ay pendejo Ya Ya No te bajo nada No te bajo nada No voy a ser tu pendejada De correr ahorita No Por favor Ya 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 Muérete 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 a la verga Eso es Ok Y ahora vente para acá Ay me atrapó el de este Me atrapó el sombrero Ok 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 Cálmate Cálmate No pero Muérete Ah no No corras 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 Ya No pasa nada Por favor Eso es A ver Que hay aquí Ay Buenas putas monedas Es tu corazón Ay vaya Son cantidades Ok 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 ¿Por qué mueves la cámara Como si te da Tu pinche Regalada Gana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Eso es Vente para acá Vente para acá Y ahora vente para acá Eso es Tu corazón No por aquí no hay No verdad Gracias 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 pendejos Ahora vente para acá Eso es Uy 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 Ok Ya estoy otra vez aquí Donde tenía que estar A ver Aquí hay una Míralo 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 No pendejo No ¿Por qué te vas otra vez Para los lobos? Yo 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 Deja de hacer estupideces Ay Pinche maña idiota Me caga cuando se quema Así no saben ¿Cómo? 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 Me caga A ver Desde aquí te voy a hacer Ahí estás A ver ¿Dónde es esta pendeja Que también me anda lanzando madres? Aquí estás Idiota Aquí estás Idiota Ahí estás Listo Y ahora ¿Para dónde es? Porque yo venía de acá Sí Yo venía de este lado Es para Allá 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 Eso es Muy bien Ya sé que te estás muriendo de calor Pero 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 Por favor no lo vayas a cagar Y encima de ese motículo No hay nada No verdad Si yo le hago así No hay nada No Yo pensaba Yo pensaba Yo pensaba Ruta a la cima del volcán Ok gracias Pero antes que nada Fíjate que necesito No Mario Salta bien Yo no sé por qué Se va Así Tan 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 De lado O tan Tan Si le estoy apreciando para adelante Porque se va hacia un lado Mira Mira Ahí está Para adelante Uy cabrón Bueno Ahora sí lo hizo como yo quería ¿Verdad? Cuidado con las plataformas Que giran sin previo aviso Ay Como el reto que no puede pasar Sube idiota Ay Pendejada Sube Ahí estás Jala para tensar Y seguir volando Ok Ok Ahorita Ahorita Déjame primero Y para Ok Ay Pendejada Ok Ya que queda Ay Gracias Gracias Un corazón rey Y ahora ¿Cómo le voy a hacer? Y ahora ¿Cómo le vas a hacer Pequeño geniecillo? A ver Hay una manera Ay Fíjate Uy Uy Gracias 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 Ay que bueno Gracias No hombre No hombre Que buena onda Que buena onda Sube idiota Sube Eso Ay Mira lo idiota Estás un pendejo Marieta Que tus movimientos Están bien pendejos Míralo Uy Uy No 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 Vete 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 Ahí estás A ver Y ahora Si vamos a acomodarlo De tal manera Que lo pueda ver ¿No? Ok Entonces tenemos Que ahí es lava Y tenemos Que aquí es Seguro Entonces Vamos Vamos Seguro Ahí estás Eso es Muy bien Perfecto Y estos No les puedo hacer nada Solamente Puedo hacerlo De una manera Uy 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 Y es aquí Ok Déjame Me 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 Ay cabrón Eso es Sube 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 Muevete Muevete Para acá Muevete Para acá Muevete Muevete Eso es Eso es Eso es No mames No 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 Me voy a tardar un chingo En morirme Porque tengo tres Ya 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 No pasa nada Ay esta pendeja No 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 Cállate Ya Ya A la Verga Tú Tami Ay No Ay Te regresan Hasta acá A ver No puedo Voltar más Para arriba Entonces Chingao Y ahorita Estoy seguro Que me voy a Me voy a morir Estoy segurísimo Que me voy a morir El estúpido de Mario Va a caer en la lava Como es su puta costumbre A ver Oye 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 no seas mala Regrésamelo Regrésamelo No Eso es seguridad Y córrele 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 No 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 ¿Por qué hace eso? Pero yo no lo hago Lo hace el idiota de Mario Ay a la verga Me voy a morir Porque me regresan A donde Me iba a pie Ya Ya estoy aquí otra vez Con 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 los pimientos morrones De cristal Parecen de cristal No Entonces vamos aquí Lento 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Ahora sí Ahora sí Ya Ahí vamos Ahí vamos Por favor Mario Hazlo bien No te muevas Como imbécil Uy cabrón No importa No importa No importa Pero nos dejaron ahí Nos dejaron ahí Nos dejaron ahí Muévete Muévete Idiota Eso es Vamos a planear bien Bien Ahí viene el pimiento Ahí viene el pimiento Lento 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 Salta No importa No importa Tenemos más Tenemos más Para morirnos muchas veces O sea para Así ya sabes Ahí está Oye Qué difícil Cuánto trabajo Me costó esto No inventes Ay mira Lo bueno es que me dan Un corazoncito Ya A la verga Ah Y ya no salen Ya Ahora decidieron Ya no salir No hombre No así pues sí Así está padre Qué padre Qué padre A ver Ok Ahora tengo que pasar En el lado De la flema flama Ok Pon tú Que si me muero ¿Qué pasa? Caigo ahí Ok Ahí está No mames No otra vez Otra vez Otra vez Ok No 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 seas mamón Wey Ay no Me regresaron Otra vez Todo Ay seguro Que no puedo Regresar No tengo que hacer Todo otra vez Cállate A la verga Tú No Ya no deben de salir De estas Ya lo pasé No sean cabrones Ya no Ya no estaban saliendo No No se vale Ay no Me voy a morir No se vale Nene Ayúdame No O sea Ya ahí voy Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va O sea Si me pegaron Si me pegaron Pero todo bien Aquí me voy a quedar Sí Aquí no me pasa nada Soy bien lista Uy Uy Eso es Eso es Ah Ahí está Ahí está Ah si puede Si puede Mira si te quedas pegadito Ahí al borde ese No 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 te hace nada No te pasa nada Ok Y a ver Y ahora Ya vimos que no hay que Encercarnos tanto Y que eso dura Dura bastante tiempo Como para poder saltar Los dos Ok Ok Entonces tenemos de que Trácale Trácale Ahí está Perfecto Perfecto A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Y esto solamente Me va a dar De estas frutas Las cuales ya no quiero Ya no necesito Entonces a la chingada Y pues ya vámonos Vámonos a lo que sigue Ya sé que estoy cerca de la cima Muchas gracias Denme otra banderita Por favor Porque Oye si me voy Ay gracias 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 Me escuchan Gracias Fíjate Fíjate Nada más Podía subir Por ahí Podía subir Por ahí Pero Pero me odia Me odia este juego Me odia Y ahora si Llevamos a la olla A la olla Ahí está Ah Y ya nos va a meter Al puente mechado Ok Ahí vamos Plop Ahí estamos Ya nos vio la pajara pinta Ok Ok Si se puede Si se puede Vamos 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 Ay mira Nos está aventando Este Ingredientes Ok Ok Calma 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 Ok 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 Por aquí puedo subir Y luego ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Ahí está Ah ok Ok Nada más tengo que darle Yo Yo Con mi ser ¿Verdad? Ok 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 Entonces vamos Ay déjame agarrar este corazón No Ahí estamos Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Ese corazón lo voy a dejar Ese corazón lo voy a dejar Ese también lo voy a dejar Ok Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Solamente corre Solamente corre Solamente tienes que correr Ahí viene Ahí viene la vomitada Ahí está Eso es Perfecto Creo que solamente me falta una más Una más y ya Fíjense si el malo fue Ahí está Ahí está Este lado Este lado Fue muchísimo más fácil Que la llegada Me mataron más veces O sea Aquí no me han matado ni una vez Y no puede ser posible Que la batalla con el malo Sea más fácil Que la llena No puede ser Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Estoy alcanzando Pinche pájara Ah ok Este es de saltar Así Trás Trácale 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 Y ya me dio Mi energiluna Perfecto ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Aquí está No te muevas Ay pendeja De aquí Ahí está Ahí está Y ya Ya hemos derrotado A la pájara pinta Ya tenemos más energilunas De las necesarias Entonces ya nos podemos Ir de aquí Al siguiente mundo Fíjense si este gameplay Duró más que todos los de Mario Porque siempre duran Como de que media hora Veinte minutos Porque están bien fáciles De pasar Bien rapiditos Y este Este costó Este costó Trabajo Este costó Sí Sí vaya que costó Ok Y ahora ya nos podemos Ir de aquí Sigamos adelante Hay que encontrar a Bowser Ok Aquí Aquí dale Eso es Todas 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 Métanse a la Odyssey Para que ya nos podamos Ir de este mundo Tan horroroso Estaba bonito Visualmente estaba bonito Pero siento que le faltó Un poquito como Ahí Como de diseño ¿No? Cuando dicen La nave Odyssey Ha ganado potencia Y ahora sí Ya nos vamos Al siguiente mundo Que dice Sé que es Ya podemos viajar Al reino de Bowser Momento Esto puede terminar mal Ok ¿Por qué puede Porque es el reino de Bowser ¿No? Pero hay que Ya se acabó ahí Ya el juego Ya Ok A ver vamos Solamente quiero ver Como es el reino de Bowser Y ya Solamente Y sí me faltaron Varias Varias monedas fruta A ver No ven más No Según yo Ya no Pero atrás había Moneda fruta El Bowser Del reino de Bowser Ese es Bowser Esto me da muy mala espida Pues sí tonto ¿Quién más creías que era? Ay Dios mío Aquí ya nos van a Atacar otra vez Hay turbulencia No entiendo por qué Ay porque ahí viene Este güey A matarnos Y hacernos algo Mira y el Mario Se viene encabronado Ándala Ahí viene un dragón ¿Qué? Como porque hay un dragón Tan realista En Mario A ver cómo sales de esta Florento Ándala Ay no No hombre ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Ese dragón ¿De dónde salió? ¿Se lo robó a Khaleesi ¿O qué? Ay no Ay no Es una Esa que era la mía Ay no manches ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde me enviaron? Porque la vez pasada Que me atacó Bowser Me enviaron a Pinches lugar raro Reino de las ruinas ¿Qué? ¿De dónde salió Este reino? La odysic se volvió A descomponer Necesitamos más energía Y lunas Para repararla Oye en el pasado Yo agarré muchas ¿De ahí no puedes agarrar? No Ok De ahí no puede agarrar Oye este reino Qué pedo O sea no O sea esto no es de Mario Esto de dónde Se lo fusilaron ¿Por qué no mames? Pero bueno gamers Eso lo vamos a averiguar En el próximo gameplay Wow Este mundo de comida Sí me tomó bastante tiempo Me perdí No me perdí Porque pues estaba en un lugar En donde no tenía que estar Era por el otro lado Nadie me dice nada Y yo pensando que era por ahí Y estaba Estaba bonita la dinámica del juego Pero siento que sí El mundo Estaba bonito Pero siento como que Lo arreglaron en el último momento No sé Siento que alguien entregó eso Así de que Sí mira entregue esto Y que alguien le dijo ¿Qué es esta cochinada? ¿Qué es esto? ¿Por qué no tiene textura? ¿Por qué tiene tantos polígonos la fruta? ¿Por qué está así todo raro? Y que se lo dieron a alguien más Y le dijo Puta No es que ya mañana tiene que salir O sea es que es de que ya mañana Ok Degradados colores Chillones A la verga Ya lava morada Chingón ¿No? Y luego me ponen Un dragón súper realista Que también me recuerda Al dinosaurio que sale al principio Que no tiene nada que ver con nada Y digo Ok ok Al parecer sí Varias mentes Muy diferentes Estuvieron trabajando En Super Mario Odyssey Y dijeron Mira A la chingada Si le vamos a poner un dragón No no sé Pues sí ponlo En Nintendo siempre dicen Sí ponlo Sí hazlo Sí todo 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 Porque pues las ideas locas Son estas Las que más llaman la atención Entonces pues Bendiciones Y pues nada gamers Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle like a este video Y compartirlo con todos sus amigos Y nosotros nos vemos La próxima semana gamers Que tengan dulces sueños Bye Bye